Es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. Jim Mainz, embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, dio a conocer los miembros del gabinete del país norteamericano que estarán presentes en el acto de traspaso de mando del próximo 1 de junio. La delegación será encabezada por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien estará acompañado por Kimberly Breyer, asistente de la Secretaría de Estado para el Hemisferio Oeste, y David Bojang, presidente de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero. Desde su elección, Nayib Bukele ha sostenido diversas reuniones con funcionarios norteamericanos, entre ellos algunos congresistas, senadores e incluso la exsecretaria de Seguridad Nacional. Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa no alcanzaron un acuerdo para someter a votación el proyecto de ley de reconciliación nacional. Los diputados aseguraron que necesitan más tiempo para estudiar la ley y piden a las organizaciones sociales que se oponen a la iniciativa a no adelantar criterios, sin antes conocer el documento. Por su parte, representantes de dichas organizaciones sociales dicen que esa ley no favorece ni ayuda a las víctimas, solo a los victimarios del conflicto armado. Además, contribuye a que no se sepa la verdad. El sector político, los grupos de poder que están detrás de esta iniciativa queriendo dar más impunidad después de lo que se otorgó en el año 93, se quiere reiterar en este momento, y la historia ya nos demostró que ese no es el camino para la reconciliación. Las víctimas exigen verdad, exigen justicia, exigen reparación, y el Estado no puede seguir haciendo oídos sordos de lo que las miles de víctimas llaman. Solicitaron también al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, que vete la nueva ley de reconciliación nacional. Los partidos políticos que ya no tienen vergüenza y han decidido de nuevo tomar parte por la impunidad, si eso sucede este día, sucede antes de que él termine su presidencia, que vete, que vete, que no permita que esa ley forme parte de nuestro ordenamiento jurídico, y que de una vez por todas las personas que están tomando estas decisiones entiendan que las víctimas no desaparecieron, siguen aquí. Y 35 presuntos pandilleros fueron detenidos por la Policía Nacional Civil durante un operativo realizado en varias colonias de Soyapango e Ilopango, la madrugada de este 23 de mayo. Entre los objetivos del operativo denominado Estructura Vista Lago, se buscaba resolver 12 casos de homicidio, además del secuestro y probable asesinato de cuatro soldados ocurrido en 2016. De ese hecho, la Policía presume que tras el asesinato, los cuerpos de los soldados fueron enterrados en una fosa clandestina de la zona de Vista Lago, mismo sitio donde también habrían enterrado cuerpos de otras personas. Durante el operativo, además, se realizó la intimación de 45 personas recluidas en diferentes centros penitenciarios del país. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia en Nicaragua convocó este jueves 23 de mayo a un paro nacional en rechazo al asesinato del reo político Eddie Monte, quien falleció dentro de una cárcel en el país centroamericano. Importantes comercios, colegios y la ciudadanía en general se sumaron a esta convocatoria. La población nicaragüense exige al presidente Daniel Ortega deje en libertad a los presos políticos y que respete los derechos humanos. La suspensión de actividades respaldada por casi todos los sectores sociales y económicos de Nicaragua tenía como lema, vamos a paro por la libertad de todos. Muchas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre con más información importante ocurrir en El Salvador y el mundo. Hasta luego.